Bueno, pasada una hora, la temperatura ambiente es de 8,4-8,3 grados y vamos a chequear la temperatura de los botes en el interior de cada prenda, conforme a la numeración que antes indicábamos. Voy a cortar para utilizar ambas manos. Bueno, este es el bote testigo, la temperatura estabilizada aproximadamente en 26,4. Ahora iremos comprobando la temperatura de cada muestra. En el caso de un bote 1, a 34,9. Lo iremos haciendo con todos los demás y lo iremos apuntando. Seguimos chequeando, por ejemplo, el 3B, o sea, la manga del Primaloft. 34,2. Bueno, testeados ya todos los botes. Acabo de una hora. Acaches a los hombros. Bueno, a ver si se ve. La diferencia entre un plumífero y un simple jersey de lana es de 4,5 grados. Seguimos la prueba a otra hora más, a ver qué tal sale. Y volvemos a colocar las botellas en pecho y mangas conforme al orden establecido. Otra hora más de espera. Con todo el trajín de sacar las botellas, medirlas y demás, pues han pasado casi 20 minutos. Así que repetimos la prueba a las 10 y 20. Esperaremos hasta las 11 y 20. 11 de la noche. La temperatura ambiente es de 8,1 grados. Vamos a chequear cómo andan las temperaturas de las muestras de las muestras. Han pasado dos horas. La temperatura es de 20,4 en el caso de la botella 3. Y ahora iremos chequeando el resto de botellas, según lo hemos venido comentando. Bueno, al igual que antes, para comparar, el botellas 3, que es el Privalopt, tiene 30 grados. Bueno, y la última lectura, que corresponde al jersey y la cost, es de 24,8. Bueno, coloquio el resultado. Tras dos horas, hay que valor. Tras dos horas, es este. Bueno, las 12 y media. Han pasado tres horas y media de la prueba. Vamos a ver cuál es el resultado final. Pasadas tres horas y media, la temperatura temperatura ambiente es de 8,5 grados. Y como en las anteriores ocasiones, pues vamos a evaluar la temperatura de las botellas que hay dentro del pecho y de las mangas de las prendas de prueba. Vamos a ver. Bueno, tras tres horas y media, con la prueba terminada, la temperatura temperatura es de 15,4 grados, en el caso de la botella testigo, que ha estado al intemperie, sin protección alguna. Y ahora, pues vamos a ir viendo las temperaturas de las diferentes prendas. La resumiremos en una tabla. Como referencia, el Privalopt marca 26,8 grados, después de tres horas y media de prueba. Y finalmente, tras tres horas y media, el jersey de lana y algodón, tipo Lacoste, tiene 20,6 grados. Con lo cual, el cuadro final es este. Gracias. 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 Gracias.